Amigos, miren, me está llegando la nueva estación de energía de EcoFlow. Yo tenía la más pequeña del mercado y me compre la Driver 2 Pro. Como dice, 800 el inversor, el otro era de 300, picos de 1600 en el inversor. Tiene los mismos tipos de tecnología de química de la batería, 3000 ciclos. Que son aproximadamente unos 5 años y los descargas diariamente. Y la capacidad de la batería es de 768W. Vamos a ver que tienen. Compre esta porque en los viajes, como los viajes son muy largos, en muchos días la nevera de 12 voltios de la camioneta no me dura tanto como yo quería. Pero aquí en la casa, la pequeña si me dura 4 horas, que son normalmente los apagones en mi país. Hay racionamiento de 4 horas y la pequeña me sirve, que necesite para los racionamientos de 4 horas. Con la pequeña es más que suficiente. Prendo el wifi, prendo un ventilador pequeño, prendo el televisor. Eso sí, para que rinda, le bajas el brillo. Aquí está. Es mucho más grande y más pesada. Aquí que tenemos. Pesa bastante. Aquí creo que no se logra ver. Voy a buscar una luz, ya en un segundo. Bueno, ya conseguimos una luz. Lo que pasa es que está lloviendo y está muy oscuro el día. No sé por qué no alumbra bien en la cama. Aquí tenemos ahora 4 puertos de 120 voltios. 3 puertos USB normales. Carga normal, no es rápida. USB 100 vatios. La de USB-C. Carga y descarga. Cigarrera normal 12 voltios. 2 tomas tipo barril. Se enciende. Igual. El mismo procedimiento de la... De la... Ecoflow River 2 igualito. Todo funciona igual. Lo que aumenta es la autonomía y aumentan los voltios. Voy a probarla con la nevera. Con la nevera a 12 voltios. Y... A ver cuántas horas dura. Me debería durar 3 veces más. Si aquella me duraba 10 horas. Aquí me debería durar 30. ¿Qué pasa? Hay algo que yo siempre he visto en los videos de YouTube. Con las neveras a 12 voltios de compresor. En esos países que la temperatura está empleada. Que son frescos. La nevera se apaga bastante. En el ciclo. En el país como Venezuela. Que es un país caliente. Y dentro de la camioneta. Y digamos en los viajes que nosotros hacemos. Que son para lugares calurosos. La playa. Del llano. Eh... Es muy caliente el clima. Y la nevera no rinde igual. Osea no rinde igual en lo que es energía. Gasta mucha más energía. Eso hay que tomarlo en cuenta. Yo vi... He visto videos donde la nevera dura hasta 3, 4 días. Pero es porque las temperaturas son bajas. Y obviamente la que el compresor trabaja menos. En el caso de nosotros. Trabaja más el compresor. Eso me daba cuenta en los viajes. Y eso hay que tomarlo mucho en cuenta. Voy a hacer las pruebas con la nevera. Aunque está siendo fresco. Porque estamos en invierno. Y está lloviendo. Eh... Y les informo como... Como me va con esta nueva estación. Y también voy a ver si tenemos la nevera pequeña. Aquí en mi casa. Para ver si... Acaba de abrir la aplicación. De EcoFlow. Y automáticamente me está detectando por bluetooth. La estación de energía. Aquí se... Se ve la otra. Aquí coloco... Los datos del wifi. Y se empieza a conectar a la app. Me gusta mucho eso. Que sea super rápido. Sin tanto... Y listo. Se ha conectado a la red. Aquí estoy cargando la misma GoPro. Con la que estoy... Estoy aquí grabando. La conecté al panel solar. Pero está lloviendo. Y bueno... Obviamente no. También como están 100%. No va... A marcar nada de carga. No hay salida. No hay USB A. Estoy cargando la GoPro. Y aquí como siempre... Enciendo los puertos. Los apagos. Se apaga. Aquí tenemos esta nevera pequeña. Una nevera tipo ejecutivo. Vamos a conectarla. Y vemos cuanto... Nos marca... La batería. Y si la arranca. Ahí arrancó. Me dice que... Dura 5 horas. Con esta... Nevera. Nevera pequeña. Quiero hacer una prueba extrema. Con esta cocina. Esta es de 1000W. Una cocina eléctrica. De esas... Antiguas. Y... Para eso hay que activar el Xbox. Porque esa es... Como es de 1000W. Y el... La estación es de 800W. Entonces hace un pico de 1000W. Vamos a ver. Ahí ya está activo la aplicación. Y vamos a darle... Ahí encendió el inversor. Vamos a conectarlo. Le voy a dar... 800W. En alto. Me dice que... Obviamente una hora. Porque si es de 800W. Y gasta 800W. Un poco menos. O sea que si... Arranco una cocina como esta. Para una emergencia. Que se acabó el gas. Y le voy a calentar algo. Condicionar algo rápido. 43 minutos al 95%. Ahí está la salida. Ahí está. Para calentar. Lo voy a colocar en el nivel medio. A ver como baja. 600W. Y... En el bajo. De la cocina. Gasta 300W. Y... Debería subir un montón. 2 horas. 2 horas. 1.56 minutos. Minuto. Tenía esa duda. Si era capaz de arrancar. Estas cocinas son muy gastonas. mindat thou? mmm... 3... 3... No llegó! 238 qubis 겁니다! Este compresor baila. Está en el límite el otro private. Ahí ya inflamos el caucho con el compresor y la sensación de energía. Vamos a probarla con una bomba de medio caballo, un cuarto caballo de agua. Ahora ya vaya compadre a ver que hace. Arranca. Arrancó. Bien tiempo. Varía. Baja, sube. Me imagino que el motor deja y tengo una lavadora. Dice que dos horas, pero entonces debe ser más porque se apaga. Ahí se apagó. Se encendió. Entonces dura más. No, cuando ya empieza a hacer el ciclo ese que pone el motor a girar. Por eso, pero ahí baja los... Ahí no está marcando vatinos. Ahí marcó 300, 400, 500. ¿Cuántas horas supuestamente? Dice dos horas, pero entonces... ¿Un ciclo de lavado? Dice dos horas, pero se apaga. Tiene que durar más, tiene que durar como un 4. Ah, claro, porque cuando está echando agua, apaga. No, cuando el motor está ahí, mire, llega a cero. Ahí no está gastando, ahí empezó a gastar. 400. 700 casi. Cero. Sí. O sea, como que el motor va pidiendo energía y la... Sí, pero cuando está exprimiendo, sí debe ser fuerte. Sí, ahí sí. Sí, sí. ¿Una hora? ¿Aire de qué? ¿5,000 es este aire? 8,9. 6,000 BTU. Ahí dice... Una hora, 90%. Se acaba de darle electricidad ahorita al mediodía. Llegando a la casa y... Lo tengo conectada. Bueno, yo lo había gastado haciendo pruebas. Un 12% lo he gastado. Tiene 88. Me está cargando con el panel pequeño. Es un panel súper pequeño de 40W nada más. A 11W a esta hora. Cuando sube el sol, carga 20 por ahí máximo. 20 y pico. Me dice que tengo 8 horas. Tengo conectado la fibra. Y tengo conectado el televisor en la habitación. Y tengo conectado un ventilador pequeño. Y me dice que tengo una autonomía de 8 horas. Como pueden ver el televisor. Está conectado ahí. No hay electricidad. Otro truco también para que dure más es bajarle el brillo a la TV. Ahí está conectado. Este es nuestro canal. Un televisor grande, creo que de 50. Este es uno de nuestros videos. Entonces uno de los trucos también es bajarle el brillo para que dure más la batería. Para volver. Aquí. Subes y le bajas. Entonces ya sabemos que tenemos esa autonomía con 88% de batería. Estas son las pruebas reales. Porque realmente es para eso que uno lo compra. O sea cuando hay un macabrón o cualquier internet. Estar fresco. Y ver algo de televisión. El panel está haciendo mucho sol. Bueno. Vamos aquí con una última prueba. Con la nevera. Esta prueba no es muy real que digamos en el sentido de que está fresco el clima. Y cuando uno está en los viajes de campamento dentro de la camioneta hace calor. Entonces. El compresor dura más. Enciende más. Más seguido que cuando está el clima fresco. Entonces. Vamos a ver. Ahí le metí algunas cositas a la nevera para que simule un ambiente real. Y ya está fría a 5 grados. Vamos a bajarla para que encienda y ahorita lo voló. Ahí arrancó. Está al 100%. Me dice que tarda aproximadamente. No sé si se logra ver ahí. Dice que. 15 horas. Vamos a poner el cronómetro. Vamos a la una. No sé. 3, 4 horas. Y vemos a ver cuánto gasta. Como le digo. Esta prueba no es muy real que digamos. En el sentido de que tiene que. Cuando la nevera está dentro de la camioneta. El compresor. Se enciende. Más veces. Que aquí. En la casa. Cuando está fresco. Entonces. Bueno. Vamos a quedar así. Y les muestro en un rato. Ahí va subiendo. Más o menos. Él me va. Cuando ya estabiliza el compresor. Me dice que. Dura. De 17. 20 horas encendido. Y como el compresor se apaga. Entonces. Son muchísimas más horas. Yo le pongo unas 30 horas de uso. Vengo llegando. Ya es el mediodía. Reconecté el panel esta mañana. Está cargando ahorita. Esta. Entrada de vatios. 1 de 40. Como les he dicho anteriormente. Y lleva 19 horas y media. A ver. Acendido. Un calificio. A 5 grados. Y apenas. Ha gastado un. Qué. 42%. Bueno. Creo que con esto finalizamos la prueba. tiene 25 horas trabajando la nevera a 12 voltios de compresor y todavía le quedan 44% de batería a la EcoFlow entonces con esto concluimos la prueba cuando esté en algún campamento o algo que la vaya a usar dentro de la camioneta pues hago otra prueba porque en el carro como les he dicho la temperatura es más alta y va a consumir más la nevera pero ya tiene 25 horas y 44% o sea que debería durar por lo menos unas 40 horas por lo menos encendida solamente con la nevera era lo que quería me despido y después les hago otra prueba cuando haya algún campamento ¡Gracias! PLEASE